Tras perder operaciones judiciales, ex vocero de la Cámara de Representantes de Massachusetts llega a prisión a cumplir condena. Sal D. Macy cumplirá su pena en una prisión federal en Kentucky por los próximos ocho años por los cargos de corrupción. En un comunicado divulgado por el representante legal de D. Macy, este volvió a expresar su inocencia y dijo sentirse indignado, pues su integridad y reputación fue mancillada y que buscará restablecer su buen nombre.